¡Suscríbete al canal! En este largo camino que empezó antes que hubiera nacido Recordando lo que sí ha existido, lo que no he vivido, lo que han escondido Todo lo extinguido, todo lo engullido Recordando río, árbol, viento, verso, siembra, canto, campo, leña, hoguera, infancia, anciana y parto Recordando, recuerdo que nos vencieron Comprando el recuerdo, secuestrando la tierra Comprando el cronopo. ¡Suscríbete al canal! Música Música Recordando, recuerdo que nos vencieron, comprando el recuerdo, secuestrando la tierra, violando sus huellas y ahora Música Ni río, ni árbol, ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni primavera Música Recordando, recuerdo, que puedo recordar, y en el recuerdo, recuerdo, recuerdo actual Música 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 Música